Hola, ¿qué tal? Arrancamos hoy vitorianeando desde Gran Hotel Lacqua, echando un vistazo a lo que está ocurriendo o va a ocurrir durante estos días en nuestra ciudad y en parte de la provincia. Empezamos con una nota que es de interés para los ilustradores, los diseñadores gráficos creativos en general. Ayer se presentaba la segunda edición de un encuentro profesional de ilustración, Irúdica, que se celebrará en Arteum entre el jueves y el domingo. Irúdica, como les digo, es un encuentro profesional internacional, en esta ocasión de ilustración, que tiene como objetivo ser un escaparate de este sector y de la industria de la ilustración vasca a nivel internacional. En el encuentro se desarrollarán mesas redondas y talleres a cargo de profesionales de la ilustración vascos e internacionales, que asesorarán a los creadores vascos sobre formas de vender su trabajo en el extranjero. Este año suman una jornada más al evento y lo abren a los sectores paralelos que se nutren de la ilustración, como pueden ser los videojuegos, el cómic, el diseño gráfico o la música. Entre los ponentes que participarán, Cristina Rosenbinger, reciente premio nacional de las músicas actuales, Ángel Stannish o Juan Malatorre, del grupo Betusta Morla. Ahí vemos algunos más de los ponentes. Y por otra parte, el Aula Fundación Vital se convertirá la semana que viene en escenario de la cuarta edición de la Semana de Cine Documental Vasco. Así que los amantes del género documental tienen la oportunidad de visionar los trabajos, así como de participar en los coloquios posteriores. La jornada del miércoles, como novedad en esta cuarta edición, estará destinada a la proyección de cuatro cortos documentales. Recuerden, Aula Fundación Vital y Semana de Cine Documental Vasco. Así que los amantes de ese género tienen esa posibilidad de disfrutarlo durante la semana que viene. Eso, como les digo, la semana que viene. Pero antes, este sábado se celebrará por primera vez el Gasteisco Rietaco Gasteguna. Ahí vemos el cartel que lo anuncia. Será en Mendiola. Un día especialmente dedicado a las personas jóvenes que viven en las entidades menores de nuestro municipio. Con esta ocasión se realizará una sesión de Gaste Lab en la que se analizará la realidad de estas personas jóvenes en la zona rural de Vitoria-Gasteis. Proponiendo aquello que creen puede mejorar su situación y analizando además si este día Gasteisco Rietaco Gasteguna tiene futuro como para desarrollarlo en próximas ediciones. Entre las actividades lúdicas preparadas para la jornada, tomen nota, actividades pertenecientes, por cierto, a la programación de Gago Ecoac. Destacamos la realización de un mural colaborativo, talleres de tatuajes y defensa personal y un fin de fiesta musical a partir de las 6 de la tarde con un dancha a Plaza Folk y una sesión de Berchordap. Como guinda del pastel, la verbena amenizada por José Lu Anayac. Con tres paisanos suyos de Araya, por cierto, hablamos a continuación aquí, Vitorianeando. Vitorianeando. Vitorianeando.